Bueno, por último tenemos al huracán, desde Puerto Rico. ¡Ay, mi mano! Se te está saliendo todo, Gladys. Ay, me está puente de nadie, esta mujer. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Como ya vemos, Clovis está haciendo este personaje, Gladys, y pues le ha salido bien, le ha salido bien. Ha sacado varias cositas a la luz, de lo que ha sido Rome, Ariadna, y ahora viene con Maripilli, lo cual, pues al comienzo Maripilli le pone la mano ahí en su tapaguardia, dice que le destapó el drenaje, Clovis. Entonces Clovis le dice que es sorprendente como Maripilli tiene un altos y bajos momentos dentro de la casa, y que es sorprendente que otra vez esté en Cuarto Tierra. Y pues Maripilli dice que sí, que ha sido pues un sub y baja de emociones, pero que... Pues sí, ha estado sobreviviendo, siendo fuerte dentro de la casa. Entonces Maripilli empieza a contar lo mismo, que se ha venido saliendo, ¿no? De que se han perdonado, se han perdonado, y por eso nuevamente está en Cuarto Tierra, en donde ella quería estar desde un principio, y que se va a quedar hasta el final, hasta que muera, ¿no? Literal, casi casi así lo dijo, pero... Pero siempre va a ser Cuarto Tierra, Team Tierra. Maripilli empieza a explicar todo el antecedente que ha venido teniendo, así que pues sí, le cuento todo el antecedente, que fue del perdón, o lo han vivido sanando, están en una etapa de sanación. Y en otra parte pues Clovis le empieza a decir que, como ve a Rome, ¿no? Si se lo llevaría a su casa, y dice que ella, pues a lo mejor, y sí, ya sí se lo llevaría si estuviera de su edad, pero que ya ella tiene 46 años, y entonces ya no se lo lleva. Entonces Clovis le dice, pero te caería bien ese colágeno, ¿no? Y Maripilli le dice, no, yo se lo dejo a mi hija Ariadna. ¿Quieren? Yo Rivera, porque es un hombre bien malo, Cristina, porque desde que llegó no ha sabido tener su personalidad. Así que pues bueno, como ya escucharon, las tres personas que Maripilli no le cae bien dentro de la casa es Lupillo, Patricia y Cristina. Lupillo por la traición, o por todo lo que han venido viviendo, a Cristina y Patricia, porque no han sido ellas mismas. Y bueno, pues hasta ahorita eso es todo, lo que han vivido en esto. Ah, qué cosas. Con esta Clovis, ah no, era Gladys, Gladys se llama el personaje de Clovis. ¿Te parece el personaje? Compítalo.